Ya cae aquí, a eso iba un poco antes de... Nosotros, tío, hemos creado esto porque pensamos un poco y tenemos un pensamiento muy común en eso de que aquí la peña es como que se ayuda a poco, tío, entre ellos como que... Muy poco. ¿No? No sé qué pensáis sobre eso un poco. ¿Tú qué opinas de Sayoni, que llevas más tiempo aquí en la ciudad? Yo creo que aquí la gente ya se ayuda más por dinero, por... Por interés, ¿no? No por lo que comentábamos antes, tío, que allá te pueden grabar, te pueden parar y ven que rapeas bien, tío, y te ayudan y no sé qué. Aquí, yo creo que alguien te ve, te ve rapear bien y si quiere, pues te echa la mamá. Igual hace tres años a Leder ni lo cogería, ¿sabes? Nada. Y yo le decía, seguro que te pegas, te vas a pegar, ¿sabes? Ahora llegan tres años y míralo, sabemos que va a pegar. Joder, ¿sabes? Va a llegar en unos años, pero si va a pegar. Sí, 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 tú confías, tú confías. Apúntese a este cabrón, ¿eh? Apúntese a este cabrón, ¿eh? Se va a poner muy duro, ¿sabes? Y ahora llegará un productor y pues igual sí que le produce algo y en tres años dirá, guapos, ¿por qué no lo habré producido? Yo creo que al final, bueno, yo vengo de un país donde la controversia y en la tiraera y todo eso es lo que genera el humor de la música, así está muy presente. Aquí se lo llevan malo personal. Aquí si tú te tiras con alguien te va a dar plomazo, ¿eh? Eso es. Porque ya la gente no coge esa y más aquí en Pamplona, ¿sabes? Bueno, que somos del norte. Pero no sé, tío, yo creo que todo el mundo tiene su ego de que si yo te ayudo igual no crezco yo y por eso prefiero no ayudarte. O si yo te ayudo te vas a pensar que pienso que eres mejor que yo y por eso es mi mono. Muchas veces lo que les da palo es ver igual que alguien progresa más que ellos, ¿no? En cuanto progresa más que ellos como que quieren cortarte las alas, por así decir. O sea, le pasa a mucha gente, es un poco la envidia, por así decir. No sé cómo explicarlo bien, pero puede ser la envidia. Es así, que es totalmente... A mí, mira, hasta a mí mismo me ha pasado. Yo no te lo voy a engañar porque el ser artista es una evolución. Y a mí mismo me ha dado rabia ver cómo, por ejemplo, a otros chavales de mi quinta, gente que rapea igual que yo, les apoyan y a mí no me apoyan, tío. Y o que me le suben a ellos una historia y a mí no y me llena de rabia por dentro, loco. Y digo, mierda, manín, ¿pero por qué? Porque jode que alguien te gane en virtudes. Ese es el problema. Yo creo que es eso, tío. No sé, ahí podemos llegar. Exactamente. Pero en el momento en el que tú aprendes a apreciar lo que el otro te puede enseñar y no lo ves como una comparación, sino lo ves como un aprendizaje. Eso es. Lo ves desde abajo. Humilde, como yo digo siempre. Si lo ves desde... Cuando ves como que te están ayudando... Si lo ves con humildad, tío, inclusive tú no sabes la puerta que te va a abrir el apoyarle a alguien. Así de claro te lo digo. Es un poco eso lo que queremos fomentar nosotros, en plan, con esto que vamos a hacer ahora es para dar visualización también a ciertos artistas que nos den ellos a nosotros también, que sea algo recíproco. Y es por eso, porque vemos un poco que la comunidad está un poco como parada en ese sentido de ayudas entre ellos, nos apoyan, es que... Por eso creamos esto más que nada, ¿eh? No es... Yo estaba hablando de eso con una persona que quiero mucho hoy. Y al final, un equipo, la definición de un equipo es un grupo de personas que trabaja por un bien común, ¿me entiendes? Y tú nunca vas a ver unión ni colaboración hasta que no haya un bien común para todo el mundo. Aquí hay un bien individual. Todo este maquito que quieran me hace música en pleno siglo XXI, lo que le interesa es un mangabio en YouTube, gana cuarto y vise la película, ¿me entiendes? No hay un bien común, no hay una trascendencia, nadie quiere hacer que esto evolucione, nadie quiere hacer que va un pleno a tener el mapa, todo el mundo quiere pegarse. Lo que decíamos un poco antes es eso de... Es que cada una aquí, cada uno en su equipo busca lo suyo y compite con todo lo suyo.